La iniciativa nace y planteada por uno de los docentes de los sextos años, porque como es de público conocimiento, los sextos años de nivel primario y secundario, posteriormente a la celebración del natalicio de Fray Mamerto Esquivo, ellos hacen la promesa de lealtad a la Constitución Nacional y Provincial. Como lo han vivenciado hace muy poco, entonces surgió la idea de uno de los docentes, como decía, del sexto grado, del turno tarde, y se sumaron los docentes del turno mañana de esta iniciativa de invitar al Honorable Consejo Deliberante a venir a sesionar en nuestra institución, lo cual ha sido bien tomado, digamos, en primer lugar por el concejal que nos representa, el doctor Vega, de este circuito. Así que de esa manera es que hoy han tenido un taller previo, el día lunes, también con la visita del concejal, la gente de su equipo, más o menos para que los chicos vayan familiarizándose y sabiendo que no venían a actuar, sino que vienen a trabajar. El día de trabajo de hoy de los concejales es en la Escuela Guaira Punco, gratamente lo recibimos y bueno, queremos que esta semillita de lo que es el deber cívico, la conciencia cívica, los chiquitos la empiezan a cultivar, esta actividad también la compartimos con los alumnos del secundario número 89, con quienes compartimos el edificio. ¿Cómo han tomado los jóvenes esta iniciativa? ¿Cómo han vivido toda la preparación? Muy buena, muy buena la disposición, curiosos, preguntando, estaban atentos. Así que espero que sea una linda experiencia que seguramente no se van a olvidar y por qué no en los que ya son más jovencitos les nazca esta curiosidad de qué es ser representante del pueblo, querer serlo, quizás empezar a participar en organizaciones que permitan esto de mejorar la vida de la sociedad.